¡Muy buenas! Hoy os voy a hablar de GTA VI con muchas novedades de última hora, así que quédate aquí porque te van a gustar las novedades que voy a traer aquí. Como bien sabéis, este mismo mes, en noviembre, a principio, la compañía del juego confirmó que vamos a ver ya el primer vídeo oficial de GTA VI en diciembre, dentro de poco. Pero es que han salido muchas cosas, como he comentado, que te van a molar en este vídeo que os voy a traer y ha salido hace muy poquito, en las últimas horas. Vamos a ver lo que es un primer contacto con GTA VI, todavía no se sabe el día de diciembre que va a salir exactamente, pero lo que vamos a ver va a ser un trailer. Como ya pasó en GTA IV y GTA V, que salió primero un trailer y después salió un gameplay, unos meses después salió un gameplay. Y ya en ese gameplay la fecha de salida se espera que llegue en otoño, de ese mismo año, de 2024. Pero en primavera va a salir el primer gameplay y extendido puede durar varios minutos porque en GTA IV hubo un gameplay que duró varios minutos y supimos bastantes cosas, entre ellos la fecha de salida. Ahora vamos a tener una primera toma de contacto, pero ya luego vamos a ver ya muchas más cosas, pero eso será aproximadamente en primavera. Habrá dos personajes jugables, un hombre y una mujer. Por primera vez va a haber una mujer que podrás controlar en GTA. Llevamos ya cinco títulos y ningún título se puede manejar, controlar una mujer. En este caso sí, y serán dos protagonistas. Y entre ellos, atención, porque el mapa va a ser tres veces más grande que GTA V. Sí, aquí podéis ver la imagen del mapa, que ya sabéis que se filtró y demás. Aquí podéis ver la imagen enorme. Un mapa con más ciudades, con más pueblo que GTA V. Va a ser enorme el mapa, con muchísimas misiones y demás. Y ahora os traigo un rumor, porque no se ha confirmado del todo y es que habría posibilidad de jugar cooperativo en modo historia. Sí, cooperativo, es decir, dos jugadores en las misiones o ciertas misiones del modo historia que tiene GTA VI. Ahora vamos a hablar de los gráficos, que van a ser muy superiores a GTA V. Ya sabéis que ese juego viene, sí, viene de PlayStation 3, de hace ya dos generaciones. Bueno, pues ahora llega con mejores gráficos, con trazados también en tiempo real. Saldrá para PlayStation 5, Xbox, PC. Y hay una gran duda que en PlayStation 4 no va a salir, creo que no va a salir. Todavía no lo han confirmado, pero yo creo que no va a salir en PlayStation 4. Y solamente saldría en la nueva generación, ¿vale? En PlayStation 5 y demás. Tendrá DLC del modo historia. En GTA IV, por ejemplo, hay DLC, hay varios, incluso uno de especial para moteros. Bueno, pues aquí en GTA VI están ya preparando, y esto se confirmó, DLC para el modo historia. El modo historia va a ser grande, pero si tú quieres ampliar y jugar más, también vas a tener contenido para pagar, ¿vale? Tú pagas, no se sabe todavía exactamente el precio, a lo mejor son 10 euros, 10 dólares, o 15 euros, 15 dólares. Y puedes jugar más misiones, tiene más contenido para el modo historia, ¿vale? Todavía no se sabe el precio, pero va a tener DLC para el modo historia y ampliar así, pues, la historia. Eso saldría después del juego, ¿vale? No va a salir exactamente el mismo día. Saldría después, no se sabe exactamente si tres meses, seis meses, un año. Pero va a tener historias ampliadas, ¿vale? Mediante DLC. También habrá GTA Online, pero mejorado. Dicen mejorado, no se sabe exactamente si a más jugadores, porque gráficamente va a tener mejores gráficos. Pero a más jugadores será, como el mapa es más grande, posibilidad de que en vez de haber los jugadores que hay ahora, pues, se amplíe. A lo mejor por dos, por tres, no sabemos lo que va a haber de jugadores. Pero dice que va a haber más mejoras, muchísimas mejoras en el GTA Online. Es el modo de juego que más se juega y el que más, más, más dinero le ha dado a la compañía con este modo de juego de GTA Online. Que, de hecho, actualmente genera una cantidad de dinero tremenda. Y va a continuar mejorando, no se sabe en qué aspecto, pero dice que lo va a mejorar bastante. Sobre todo, yo creo que el tema, al ser un mapa más grande, pues, va a tener más personajes, ¿vale? Muchos, evidentemente, más skins, más casas que comprar, más misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en breve, en pocas semanas, vamos a tener ya el primer contacto. En Navidad, segundo contacto, muy importante, ya hay con la fecha y un gameplay más o menos tenso. Puede ser, a lo mejor, cuatro o cinco minutitos ya con la fecha. Y, bueno, pues, saldrías en otoño. Más o menos septiembre, octubre, noviembre. Posiblemente salga por ahí, ¿vale? Entre septiembre y noviembre, aproximadamente. Así que, chicos, ¿qué os parece GTA VI? ¿Lo vais a comprar o no lo voy a comprar? Yo, sí, desde el primer día tengo todos los GTAs. Sí, desde los primeros hasta los últimos. Y, bueno, pues, falta este, ¿no? Falta este, que yo creo que va a ser un gran juego. Pero a ver si mete modo cooperativo en su modo historia, que la verdad es que es una mejora, que no ha tenido ningún GTA. Y yo creo que le sentaría bien, le sentaría bien. No sé si toda la historia, por lo menos algunas misiones o algo, o la opción de jugar modo cooperativo o con un bot, como estamos haciendo actualmente en otro GTA, cuando tenemos a alguien al lado. Yo creo que podría ser buena opción. Así que vamos a ver si esto se confirma. Y, bueno, y vemos ya, por fin, ya, cómo se ve gráficamente y la fecha de salida. Así que, chicos, un saludo a todos y hasta la próxima.